Reina, que nos solicita, como es que de noche anda tan solita. Mi hermosa es María, es Reina del Cielo, y Madre de la Fé, del Divino Verde. Eres tu José, y tu esposa es María, fue de peregrinos, no nos conocía. Dios, Padre, señores, vuestra caridad, y los poderes cielos, de felicidad. Dirichos a la casa que alberga ese día. Adán, mi Virgen figura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Y aunque es pobre, la posada, la morada, gozando de corazón. Santemos con alegría, alegría, todo es pacto sin edad. Que Jesús, José y María, y María, nos vinieron a honrar. Hombres, ropa, po, 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 mujeres, ha nacido en un portal de Belén. Que el niño Dios, que el niño Dios, quisiera poner a sus pies. Más tú ya sabes que soy pobre también. Y no vosotros.